Señoras y señores, amas de casa, que tienen familia, que llevan a hacer deportes, o necesitan llevar a los hijos y hijas que ya están grandes, y un vehículo familiar increíble, dígame si no está impresionante esta Chrysler Pacifica. Ya la hemos visto antes, pero no en esta versión, esta versión es la versión híbrida, salió al final del año 21 de este año, todavía no es catalogada como una 2022, pero está excelente, mirela, chécala, aquí está el compartimiento para cargar la batería en su casa, trae el cargador y el adaptador, todo esto también, todo el interior es de piel, esta edición en la piel es casi beige o blanca, ostra, lo que me gusta es que donde yo vivo es bien caliente, estamos a 108 grados hoy, y con la tapicería de color más claro, pues no se calienta tanto el interior, al igual el vehículo blanco, si usted toca un vehículo blanco en el sol, no está nada caliente, pero si usted toca un vehículo de color oscuro, se quema fácil, porque la pintura negra absorbe más el calor. Bueno, de regreso a la Chrysler Híbrida Pacifica, trae sistema de 360 grados de cámaras, bien similar a lo que Tesla tiene, de que todo se graba, se mira por las cámaras, aquí viene el sistema de carga con los alambres y lo demás, este vehículo no trae llanta de repuesto, por ejemplo, trae un sistema de kit para inflar la llanta nuevamente, sienta a 7 cómodamente, al que le toca ir en este asiento de atrás, de en medio, tiene que ser alguien delgadito, pero si está excelente la camioneta, tiene para poner los accesorios del teléfono, o cualquier otra conexión de USB, y de Lightning Port también, me encanta, me encanta, esta camioneta está excelente para, como decía al principio, aquellas señoras jóvenes, amas de casa, que le gusta un vehículo, más o menos deportivo, económico, que pueda cargar todo lo que usted quiera, si usted le bota los asientos de adentro, el espacio es increíble, es casi tan grande como una pick up en la parte de atrás, los asientos son de butacas, para dos atrás, y por supuesto, dos de adelante butacas también, aquí está la hoja de especificaciones, motor de 3.6 litros V6, es híbrido, transmisión, estas transmisiones EVT son, no se siente cuando cambia de una velocidad a otra, son como transicionales, y, están mejorándolas cada vez más, esto es todo lo que trae, de equipo estándar, y, luego, el interior, todo esto es estándar, precio de esta nave, 46.415, 82 millas por galón, trabajando con híbrido, 30 millas por galón, solo en gasolina, con el motor de V6 funcionando, nada más, excelente, aquí está, fue, disculpen la sombra, que está pegando el sol, construida en, en Ontario, Canadá, y esto, la máquina viene hecha en México, la transmisión de Estados Unidos, pero, el vehículo es, ensamblado en Canadá, aparte, es, a, 68%, como ustedes pueden ver ahí, toda la información, no tenemos que leerla, vamos a ver más a la máquina, y el interior, vamos a ver un undercover shot, sensores, más sensores, cámaras, y, bien aerodinámico en la parte de abajo, todo cubierto, el aire pasa, limpio, sin ninguna obstrucción, no, no hace vibraciones de ningún tipo, esta camioneta está hecha excelente, es, disculpen, que tengo que hacer, maroma, con el teléfono, híbrido, 3.6 litros, está el motor híbrido, y da tiempo que cargarlo de más, el motor, cuando el de gasolina lo funciona, y, bien, está el motor híbrido, y, bien, ¿saben qué no vimos? fueron la parte de atrás, el undercover, undercarriage, o la parte de construcción de la parte de atrás, sí, chécala, está bien hecha esta camioneta, bien protegida, como decía, todo es, bien aerodinámico, bien tapado, para que, ahí no hay viento, que, aire, que la, esté obstruyendo, y causando vibraciones, me encanta, señoras y señores, más conexiones, está excelente, tiene el roof rack, arriba, para poner parrillas, vamos a ver el interior, wow man, checa la pantalla, me encanta hacer esto, para conocer, la calidad del acabado, porque esto lo ponen, para proteger el acabado, entonces, cuando tú lo quitas, esto se mira, excelente, si, el dueño es el que tiene que quitarlo, ya sabemos, nosotros, en este momento, somos los dueños, de este vehículo, y vamos a ponerlo, en renta, así que, el primer cliente, que se suba, queremos que tenga la experiencia, de tener un, un vehículo, ya listo, para ser, ocupado, todo, cualquier persona, tiene un montón, de compartimentos, aquí, tiene una gran gaveta, un compartimento, aquí, otro acá, conectores de USB, y de lightning, por todos lados, a 110 voltios, otro lightning, perdón, y 12 voltios, no 110, gran carretera, también, nuevos compartimentos, oh, y trae también, las cortinas, de privacidad, vamos a ver, si me puedo mover, para acá, me encantan, esas cortinas, porque no necesitas, polarizar todo el vehículo, oscuro, para tener una, una privacidad, o que no te entre el sol, excelente, 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 señoras y señores, vamos a darle una vuelta, GPS de fábrica, ya incluido, definitivamente, que hicieron, esta camioneta, pensando en la familia, así que, señoras y señores, suscríbanse, dale like, y nos vamos a ver, en la próxima, cortesía, de Enterprise Runner Card, y hasta la próxima, señoras y señores, tengan, muy buen día, y, son, que hay un saludo,